¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacerías en un curso presencial clásico? Exactamente lo mismo. Yo con ellos hago lo mismo que si estuviera con ellos en presencial, utilizando una pantalla para estar en comunicación y la segunda pantalla para mostrar como si fuera un videoproyector, para mostrar desde mi ordenador el material de los cursos, para subir los cursos, de la misma manera que en presencial seguimos los cursos desde la pantalla del proyector. La fase de apropiación ha sido muy natural y ha correspondido a una progresión en el uso de estas tecnologías. Todo ha surgido muy naturalmente, sin ninguna presión. Es decir, que primero comenzamos con el apoyo de Internet para nuestros cursos presenciales. Después pasamos un poco a la utilización de los útiles de nueva tecnología dentro de las clases presenciales, con los proyectores en los cursos, etc. Y con los videoproyectores. Y ya estamos en esta etapa de videoconferencia en la que ya terminamos un ciclo en el que cerramos el problema de las distancias. Es decir, que yo pienso que ya estamos en la posibilidad de anular esa diferencia tan radical que hacíamos antes entre los cursos presenciales y los cursos a distancia. Y que poco a poco yo creo que ya la distancia superada, los cursos presenciales y los cursos a distancia, nos ofrecerán las mismas posibilidades de comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos presenciales y los cursos presenciales? Al principio, yo estaba un poco sceptico sobre eso, porque yo prefiero estar en curso en una clase y tener el profesor en frente de mí. Y después, desde las primeras minutos del curso, yo no he estado tan tan emocionado por el hecho de que sea en visión, el hecho de que hay dos escritos a mirar y tener el profesor de la otra parte. Y en realidad, yo no he visto especialmente de gran diferencia, ya que podemos conversar muy fácilmente y trabajar en las mismas condiciones. Es una buena experiencia y si puedo, lo haré sin ningún problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!